¿Qué es Chibu? ¿Qué es Chibu? ¿Qué es Chibu? En este momento fue donde nació Chibu, tratando de buscar cerrar la brecha entre los emprendedores con las grandes ideas y los inversionistas con los recursos para lograr escarar. Pero teníamos que encontrar la fórmula perfecta para que estos inversionistas sintieran confianza al invertir en estos emprendedores. Aquí nace Chibu Investment Lab con un equipo de expertos multidisciplinarios con los cuales realizamos un proceso de validación 360 de los emprendimientos. Además, contamos con una plataforma que cuenta con una red de más de 3.000 mentes en distintos sectores, cargos y países que involucramos a lo largo de nuestro proceso. Teniendo estos puntos de vista tan diferentes, logramos tomar decisiones de inversión con mucho mayor fundamento, logrando disminuir el riesgo y generándole mayor confianza a nuestros inversionistas. Este equipo está conformado por un equipo financiero de 4 asesoría financiera. Este equipo está especializado en la valoración e inversión en emprendimiento. Llegamos años acompañando a emprendedores. Con Mentes a la Carta, que es un equipo de innovación y estrategia que cuenta con una plataforma con más de 3.000 mentes, las cuales nos ayudan a validar y generarle valor a nuestros emprendedores. Contamos con un equipo de tecnología y administración, que además tienen experiencia en desarrollo tecnológico y venta exitosa de dos emprendimientos. Y por último, tenemos un equipo legal especializado en la asesoría de emprendimientos de base tecnológica. No solo tenemos la experiencia en finanzas, tecnología, legal, innovación, como les mencioné anteriormente, sino que además hemos sido emprendedores y hemos sido ángeles inversionistas. Entendemos los retos que se enfrentan los emprendedores y los miedos que enfrentan los inversionistas. Sabemos qué es lo que están sintiendo y queremos ayudarlos a escalar. Para esto, creamos nuestro primer fondo de inversión, Chiwon. Es un fondo de un millón de dólares que invierte entre 20.000 y 150.000 dólares. Invertimos en empresas de base tecnológica de distintos sectores. Invertimos en etapas tempranas, pero con un producto mínimo viable ya lanzado en el mercado. Necesitamos una validación de mercado. Invertimos en Latinoamérica. Estamos ubicados en Colombia, con oficinas en Cartagena y en Barranquilla, pero tenemos emprendimientos de toda la región. Nuestro portafolio de inversiones actualmente cuenta con tres inversiones. Una en Lifted, Vendo por Chat y ProView. En el momento, en el corto plazo, se estarían sumando tres nuevas inversiones, pero más adelante les cuento sobre esto. Y seguimos buscando más inversiones. Hemos revisado más de 150 emprendimientos. Pero como nuestro proceso de inversión es bastante riguroso, buscamos invertir en aquellos que creemos que pueden escalar y además podemos generarle valor para que escalen. Si son emprendedores que tienen un emprendimiento de base tecnológica en etapa temprana con un producto lanzado en el mercado, los invito a que se contacten con nosotros. Si son inversionistas que quieren entrar con unos tickets bajitos para empezar a conocer la inversión en el mundo de emprendimiento, los invito a que nos contacten con nosotros. Muchísimas gracias.